El nuevo año fiscal está sobre nosotros. En el Condado Clark entendemos cómo los impuestos sobre la propiedad o impuestos prediales pueden ser algo abrumador y a veces confuso. La Oficina de Tesorería del Condado Clark está introduciendo nuevos diseños y estrategias para incorporar información más clara y detallada sobre los impuestos prediales a los contribuyentes del sur de Nevada. Entonces, ¿qué es exactamente nuevo para el año fiscal 2025? El Condado Clark ha enviado por correo una factura de impuestos prediales completamente rediseñada. La nueva factura tiene un desglose más limpio de la información de la propiedad de parcela, valoraciones, reducciones y distribuciones para una transparencia alineada a los contribuyentes. Las reducciones de exención son más fáciles de encontrar junto con la información de la propiedad de una parcela o tax cap. Todas las preguntas acerca de la calificación de exención, verificación del límite de impuestos o cambios de dirección postal deben dirigirse a la oficina del asesor del Condado Clark para obtener más ayuda. La factura del impuesto predial se puede pagar a plazos para los impuestos por un total de más de 100 dólares y el resumen de la factura mostrará un desglose completo de los importes y las fechas de vencimiento. Los cupones de pago a plazos ya no se adjuntan a la factura principal y la página separada permite una accesibilidad más fácil al hacer los pagos de impuestos prediales. Los códigos QR se incluyen en cada cupón y en el anverso de la factura para proporcionar un acceso fácil y rápido al portal web del tesorero para obtener más información sobre el impuesto predial o realizar un pago. La claridad en torno a la ubicación de la propiedad y la cantidad adjunta mejoran los cupones de pago para permitir tiempos de procesamiento más rápidos por parte del personal del Departamento de Tesorería. Al escuchar los comentarios de la comunidad, la oficina del tesorero incorporó información adicional a la factura de impuestos prediales, creando un recurso completo para los contribuyentes del Condado Clark. Un desglose de las multas legales destaca la estructura de cálculo y cuándo se pueden aplicar esas multas. Las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las responsabilidades de los contribuyentes, moras y opciones de pago son de fácil acceso en el reverso de la factura. Algunos propietarios pueden tener una compañía hipotecaria responsable de los pagos del impuesto predial. Estas personas recibirán por correo una nueva declaración de distribución del impuesto predial en la que se indica la información que se ha enviado a la compañía hipotecaria para el pago. La nueva declaración imita la nueva factura del impuesto predial tanto en diseño como en información, aparte de proporcionar cupones de pago. Un código QR está disponible en la declaración de distribución del impuesto predial para permitir un acceso fácil y rápido al portal web en línea del tesorero. Los contribuyentes pueden utilizar el portal web en línea del tesorero para comprobar rápidamente la información de la parcela o realizar un pago. Además, los propietarios de viviendas ahora pueden inscribirse para recibir recordatorios de impuestos prediales para recibir notificaciones por correo electrónico o de texto para cada plazo de un pago que es debido. Por último, por primera vez, la oficina del tesorero ofrecerá la impresión en línea de duplicados de facturas. Los contribuyentes podrán buscar su parcela para obtener un duplicado en tiempo real de la factura del impuesto predial que podrán imprimir directamente desde su casa. Los contribuyentes disponen de varias opciones para el pago de los impuestos prediales. En línea, por teléfono, por correo, en persona en el centro de gobierno, por kiosco o parar y conducir. Si una compañía hipotecaria es responsable de los pagos de su factura de impuestos prediales, no se requieren pagos adicionales al condado claro.